Bueno, entonces... Vamos a estudiar... Un jumash. Muy bien. Y voy a comenzar con un cuentito simpático nuevo. A ver si les gusta. Dice así. Hace ya algún tiempo, un hombre castigó a su pequeña hija de tres años por desperdiciar un rollo de papel dorado para envoltura. Para regalo, y ya lo... Y el padre se puso... Se puso... No, esto es un libro de cuentos nuevos. Después se los voy a mostrar. Salieron dos. Entonces se pone nervioso. Se puso nervioso el padre. La castigó, pobrecita. El dinero le era escaso en esos días. Por lo que explotó en furia cuando vio a la niña tratando de envolver una caja rudimentaria con ese preciado papel. No tenían de más. A la mañana siguiente, la niñita le regaló a su padre la caja envuelta. Y le dijo, esto es para ti, papito. Él se sintió avergonzado. Pero cuando abrió la caja y la encontró vacía, otra vez gritó con ira. ¿Acaso no sabes que cuando se le da un regalo a alguien se supone que tiene que haber algo dentro? La pequeña volteó hacia arriba el rostro y con lágrimas en los ojos le dijo, oh, papito, no está vacía. Yo soplé un montón de besos dentro de esa caja y todos son para ti. Para el padre. El padre se sintió muy mal, rodeó con sus brazos el pequeño cuerpo de su hija y le suplicó que lo perdonara. Dicen que el hombre guardó esa caja dorada cerca de su cama por años y que siempre que se sentía derrumbado tomaba de ella un beso y recordaba el amor que su hija había depositado ahí. De alguna forma cada uno de nosotros hemos recibido alguna caja llena de amor incondicional y de besos de nuestros hijos, amigos, familia, nadie poseerá jamás una propiedad más grande. Y la lección fue repetida, eso fue lo interesante porque primero se enojó, explotó, después se dijo, tuve mal, después la regala y después explota de nuevo, no, apréndete y al final el padre aprendió, aprendió. Muy bien, este cuentito para empezar y vamos a estudiar, vamos a profundizar de la pera ya, tengo acá un libro más si quieres para ti y necesito un humash, a ver si tenemos un humash, vamos a buscar un humash, no, este tiene explicaciones, vamos a escuchar, a buscar un humash, vamos a leer, ¿puedo seguir de acá? Claro. Muy bien, aquí tenemos, quiero analizar un tema muy profundo, hay quien dice, tenemos un humash, puedes sentarte, tranquilo, hay quien dice que es el top y el máximo del Sefer Berejit, o sea, si vamos, si en Sefer Berejit vamos a un proceso, ¿cuál sería el sí? Lo máximo, y la prueba de la que datish hack, no, están de acuerdo que es la prueba máxima que un ser humano puede recibir, pero tenemos muchas preguntas al respecto y eso es lo que quiero tratar, vamos a ver las preguntas que hay, les voy a leer, leo todo el texto, planteo las preguntas y después vamos al libro y contestamos, ¿está bien? Primero leo el texto, antes leo, para plantear, para mover nuestro pensamiento, nuestro cerebro, pensar las preguntas que tendríamos, para Yad Bayerá, y al final de todo dice así, y aconteció después de estos sucesos que Hashem puso a prueba a Abraham, ya tenemos algo, ¿qué significa que Dios te ponga a prueba? Porque Dios sabe todo, te voy a, voy a probar si vos estás en ese, pero Dios no sabe cómo termina, entonces, ¿qué significa? Entonces, ¿qué significa que Dios te pone? Claro, entonces la pregunta que cuando la Torah dice que Dios pone a prueba a alguien, ¿qué significa? ¿entendieron? Y Abraham, y le dijo Abraham, y le contestó, eme aquí, y le dijo Dios, toma ahora a tu hijo Ishak, tu único hijo a quien amas, y vete, no significa que a Ishmael no lo ame, obvio que lo ama, está bien, pero a este, al que ama, está bien, a tu único hijo, a quien amas, y vete a la tierra de Moriah, y ofrécelo allí en holocausto sobre uno de los montes que te indicaré. Dios se la revela y le dice, dame a tu hijo, como sacrificio, cosa que Abraham Avinu toda la vida viene enseñando, Shalom, ¿qué viene enseñando Abraham todo el tiempo? Que Dios no quiere sacrificios humanos, y de repente viene Dios y le dice, dame a tu hijo, ¿en qué quedamos? Estoy en las preguntas, Sí, pero le dice que le dijo ¿cuál hijo? No, ¿a cuál hijo? Y ahí dijo, al Max, a tu hijo, a tu niño, el de Sara, ¿a cuál? Y quedó que era el de Sara. Estamos viendo las preguntas de Akerat y Shalom. Primero, ¿qué significa que Dios pruebe? Dios sabe todo. ¿Para qué Dios tiene que hacerte una prueba? Sí, Dios sabe. Segunda, ¿cómo le pide que le sacrifique a su hijo? Abraham enseñaba que Dios no quiere sacrificios, y verdad, en verdad, Hashem no quiere sacrificios humanos. Entonces de repente, Dios le dice a Abraham, dame a tu hijo, medio que Abraham dice, pero si toda la vida yo enseñé, es medio raro, ¿no? Pero él está recibiendo esa profecía. Sigo. Y Abraham, y dice que lo vaya en Ar Moriah, porque en el monte Moriah también, que sería donde está el Betamigdash. Y Abraham madrugó, aparejó su asno, tumó a sus dos mozos consigo y a su hijo Isaac, partió Lenia para el holocausto, se levantó, y fue al lugar que Dios le indicó. Este paso, y de este paso vamos a aprender muchas cosas, ¿eh? Pero madrugó, preparó todo. Al tercer día, alzó Abraham sus ojos y vio el lugar de lejos. Entonces tendremos que decir que desde donde Dios le habló, hasta, está bien, digamos que Abraham estaba en Berlleva, me imagino, un Hebron es un Berlleva, ¿está bien? Va hasta Ar Moriah y tres días. Entonces, ¿por qué Dios no le dijo, hacelo acá? ¿Por qué tres días de distancia? Y le dijo entonces a los mozos, esperad aquí con el asno mientras yo y el muchacho vamos allá. Nos prosternaremos y volveremos a vosotros. Nos prosternaremos y volvemos. No volvemos. ¿Volvemos o no volvemos? Pará. ¿Va a ser el sacrificio de Isaac? Pará. Sabía que no va a pasar nada. Ah, entonces no hay ninguna prueba. No. entonces, no, pará, diga, ah, entonces Abraham ya sabía. Ah, entonces, entonces ¿qué prueba es? Ah, igual después me va a decir que no. Ah, entonces no tiene nada de grandioso. Si Abraham sabe el final, esto no tiene nada de grandioso. Pero raro. No, tenemos que contestar porque dijo, vamos y volvemos. Y tomó Abraham la leña para el holocausto y la cargó sobre su hijo Isaac. Tomó en su mano el fuego y el cuchillo y ambos estaban juntos. Entonces Isaac le dijo a su padre, Abraham, padre mío. Y este le contestó, aquí estoy, hijo mío. Y dijo Isaac, he aquí el fuego y la leña. Pero ¿dónde está el cordero? ¿Y el cordero para la ofrenda de ascensión? Y le respondió a Abraham, hijo mío, Dios proveerá el cordero para la ofrenda. ¿Qué diría Dios proveerá el cordero? No. Es él. Es él. No, podemos decir, podemos decir fácil. Abraham no le quiere decir, ¿qué le va a decir? Se escapa. Está bien, no, está bien. Según el mirada va a decir, sí, quiero, pero nosotros todavía no sabemos qué edad tenía Isaac. Pero si ya, digamos que Isaac no es una persona grande. Pero según el mirada se supone que tenía como 30. Según el mirada tiene como 40. Entonces sería súper, súper altruista lo que hizo. pero la verdad no necesariamente. Claro, pero no necesariamente. Según Rabí Abraham y Berezer era chiquito. Y sería lógico que Abraham no le diga que lo va a sacrificar, ¿no? Si no, papá, te volviste loco. Y siguieron caminando los dos juntos y llegaron al lugar, estamos analizando el Akedatiz Hak, el top de Berejit, leyendo el texto con las preguntas. Y llegaron al lugar que Dios le había indicado y Abraham erigió allí un altar, ordenó la leña, ató a su hizo el hak y lo colocó en el altar sobre la leña. Y Abraham extendió la mano, extendió la mano en que portaba el cuchillo para sacrificar a su hijo. ¿Iba a ser el corbano o no? ¿Sí? ¿Sí? ¿No qué te hicieron? A ver cuando me decís que no. No, no, no. Él iba a ser, a pesar que él no entiende. Cuando lo llamó de los cielos el ángel del eterno. ¡Abraham, Abraham! Obvio que Dios lo va a querer, no es una prueba, obvio, ¿no? Y este contestó a él aquí y le dijo al ángel, no abatas tu mano sobre el muchacho ni le hagas nada, porque ahora sé, esto también es otra pregunta, ¿no? que eres temeroso de Dios. Dos preguntas. Ahora sé y antes no. Dios sabe todo. Segundo, que eres temeroso de Dios. No sé, hubiese puesto otra palabra, ¿no? ¿No hubiese puesto otra palabra? ¿Cuál? Ahora demostraste que eres el más salid del mundo. Bueno, temeroso de Dios, pero no podía haber dicho que ahora demostraste que amas a Dios más que todas las cosas. ¿No podía haber dicho así? Sin embargo, no hizo esa palabra. La palabra es temeroso de Dios. ¿Por qué utilizó la palabra temeroso? Era más amor, Olai. O no, quiero analizar por qué la palabra es temeroso. Ya que no rehusaste a tu propio hijo, a tu único para mí. Y Abraham alzó la vista y vio un carnero que estaba cerca, tenía sus cuernos trabados en el zarzal, por lo que fue allí, tomó el carnero y lo sacrificó por ofrenda de ascensión en lugar de su hijo. Y llamó a Abraham a ese lugar, a Yem iré, el Señor proveerá, o a Yem será temido, o a Yem verá, de donde suele decirse hoy en día, en la montaña del Señor será provisto. Ya está diciendo la insinuación que ahí va a ser el Betamigdash. Y el ángel del Eterno llamó a Abraham desde el cielo por segunda vez. ¿Para qué lo tiene que llamar en dos veces? ¿Por qué no le dijo todo de una sola vez? ¿Por qué no tiene que separar lo que le dice? ¿Y qué le dice ahora? Y le dijo, por mí juré, si Dios dice que jura, es absoluto. Dice el Eterno que por haber hecho tú cosas semejantes y no me negaste a tu propio hijo, te bendeciré en sobremanera y multiplicaré inmensamente tu simiente como las estrellas de los cielos, como la arena que está a la orilla del mar, tu simiente poseerá las puertas de sus enemigos y todos los pueblos de la tierra te bendecirán a ti y a tu simiente porque obedeciste mi voz. De tal manera volvió Abraham donde se encontraba sus siervos, muy bien, Bercheva, ¿no, Gebrón? Todos se levantaron y fueron a Bercheva. Abajo el tonito. ¿Me siguieron hasta aquí? Muchas preguntas tenemos, muchas preguntas y aquí vamos a leer lo que leímos en el libro, lo voy a ir leyendo y lo vamos explicando. Pero, las preguntas centrales para mí de la clase serían así. ¿Qué significa que Dios pruebe a alguien si Dios sabe todo? ¿Qué significa por qué el título que se lleva Abraham después de todo esto es temeroso de Dios? Yo no hubiese pensado que temeroso de Dios es el máximo título. A lo mejor es el máximo título de la torre. A lo mejor el título temeroso de Dios es mayor que amar a Dios. No sé. Yo hubiese pensado que no, pero ese es el título que se lleva Abraham, ¿no? Después quiero entender por qué le dijo vamos y volvemos. Entonces, si Abraham sabía que volvían esto no es ninguna prueba. Y si Abraham no sabía que volvían, ¿qué? ¿Está mintiendo? No, ¿qué pasa? Está bien. A lo mejor se puede mentir porque si no, como por Shalom Bites o no. Y todo lo que pasa en el episodio, en el medio. ¿Está bien? Muy bien. La página, los que tienen el libro igual lo voy a leer. Por eso es. Está en la página eh... Siento 194. Leo. Bueno, preguntas. ¿Qué quiere decir después de estas cosas? Después de estas cosas, ¿qué cosas? ¿A qué acontecimiento se refiere? ¿Por qué Dios pone a prueba a Abraham? ¿Acaso Dios no sabe todo? Dios sabe todo. Ya sabe si va a poder superar la prueba o no, ¿no? Entonces si ya sabe, ¿qué significa poner a prueba a alguien? ¿Para qué? Si Dios sabe que no la va a superar la prueba, entonces, ¿para qué se la pide? Y si sabe que la va a superar, ¿para qué lo probás? ¿Entendieron? Por los dos lados no tiene sentido la prueba. Si Hashem ya sabe lo que vamos a hacer. Claro, si Hashem ya sabe para qué lo probás. Si igual ya sabe. Esperen, obvio que hay respuesta. Estoy preguntando. ¿Por qué Dios le dice que tiene que ir hasta el monte Moriá? ¿Por qué no hacerlo en su casa? ¿Por qué tiene que ir hasta ahí? Ah, muy bien, muy bien, muy bien, muy bien, vamos ahí por ese lado, ¿eh? Muy bien, ¿bien? ¿Por qué Dios le pide que sacrifica a su hijo? ¿Qué le agrega esto a Abraham? Como todo lo que tiene Abraham hasta hoy en día ya vimos que era un genio. Entonces, ¿por qué tiene que venir esto como la prueba final? ¿Qué le agrega? Vamos a ver qué le agrega. ¿Por qué no le pide que sacrifica a Sará o que se sacrifique él mismo? ¿Por qué la pruebas con Ischac y no con él? Dame tu vida o con Sará. De pronto era la persona que más amaba el negro. Bueno, el garcio vino con todas las respuestas. Muy bien. ¿Qué pensaba Abraham de todo esto? ¿Qué pensaba Abraham de todo esto? ¿Cómo es posible que, por ejemplo, porque Abraham dice Dios es todo bondadoso. Es lo que él le enseña, ¿no? Él le enseña siempre Dios es todo bondadoso, Dios es todo piedad. Dios no quiere sacrificios hermanos. Entonces, cuando Dios se le revela y le dice, dame a tu hijo, ¿qué hace Abraham con todas esas creencias que él tiene? ¿Las tira? ¿Las tira? Es medio raro, ¿no? Porque si vos estás seguro que algo es así, de repente Dios dice y te dice algo que aparentemente contradice que dejás de creer en todo lo que creías. ¿Entendió la pregunta? Pregunta fuerte, Demuna. ¿Por qué le dice que van a volver los dos? ¿Acaso Abraham está mintiendo? ¿Qué quiere decir que fueron los dos juntos? Dos veces dice, y fueron juntos. Lo hace muy emotivo, ¿no? Te pone piel de gallina, ¿no? Cuando leemos en Rosh Hashanah, ¿no? A Jot Ketan, ¿no? O cuando leemos O Ket de Aneka, de A Miserah, ¿no? El que lo lleva y el llevado que iban a Miserah, te pone piel de gallina, si te metés en eso, ¿no? Si te metés como padre y como un hijo, te agarra, ¿no? Es dificilísimo. No es muy triste cuando dice, ahí le dejo a mi mamá las perlas y me das cuida. Sí, ¿se acuerdan? Ese cántico te hace llorar, siempre uno llora. ¿Por qué Abraham le dice que Dios va a proveer el animalito? ¿Cómo lo sabía? ¿Por qué utiliza el nombre Eloquim? También interesante el nombre Eloquim. ¿Por qué dice, ahora sé que Abraham es temeroso de Dios? Ahora sé, Dios sabe todo de antes. Ahora sé, antes no lo sabía. ¿Por qué le vuelve a hablar Dios a Abraham y no le dijo todo de una sola vez? ¿Vieron que Dios le habla dos veces a través del ángel? ¿Por qué el ángel tiene que separar el diálogo en dos? Eso también me interesa. Aparentemente hubo un cambio. ¿Por qué le da la bendición en la segunda vez? ¿Qué agrega la bendición a lo que ya le había dicho antes? ¿Y por qué el título que se lleva Abraham en esto es temeroso de Dios y no que ama a Dios? Que es un nivel superior. ¿Entendieron todas las preguntas? Vamos a contestar. En primer lugar, antes que lea, ¿hasta ahora cómo lo conocemos a Abraham? ¿Hasta ahora? ¿Qué conozco de Abraham? O sea, ya pasamos por la Parashat, el Ejlejá y Bayerá hasta el final. Ya lo vi a Dios que le dijo a Abraham, deja tu tierra. ¿Y la dejó? La dejó. Dejó todo, llegó a la tierra de Israel, perdió todo su capital, ¿no? No había, no le queda nada, tiene que bajar a Egipto. Después, la prueba, después vuelve a Israel. Después, ¿qué más? O sea, ¿lo vemos a Abraham dispuesto a hacer todo lo que Dios le dice o no? Sí. Anda de un lugar para otro. Después le da Brit Benavetarim. Después Brit Milá. ¿Se hace Brit Milá? ¿Es algo difícil o no? Difícilísimo. ¿Está bien? A los 99 años. 99 años. O sea, Abraham vino, cosa que Dios le dice, la hace. Cosa, lo vemos, Abraham enseña a sus hijos a ir en el camino de justicia y bondad. Abraham entiende que ese es el camino de Hashem y enseña a sus hijos. O sea, la verdad que yo a Abraham ya lo veía ser 100% completo. ¿Qué faltaba? ¿Qué falta? Es más, ¿y cómo lo ven a Abraham? ¿Lo ven con amor a Dios hasta ahora? Todas las acciones que hace son por amor. Todo lo que hace es amor total. Entonces, mi pregunta es, ¿en qué faltaba probarlo a Abraham si yo ya sé que Abraham ya tiene todo? A menos que faltaba algo que es lo que tenemos que descubrir. ¿Entendieron? Que llegara al punto del temor tanto así que pudiera contradecir todo lo que había hecho? ¡Ah! Esa es una prueba, es muy bien. O sea... Porque él contrajera todo y aún así le hiciera caso. Y después tenemos que ver porque al final no va a pasar. Pero sería una prueba como que le contradice todo lo que él cree. O sea, llegará al punto del temor Pero a pesar que le contradice todo lo que él cree, él tiene clara que él está recibiendo eso de Dios porque él no tiene ninguna duda. ¿No? No es que él, a lo mejor entendí mal. A lo mejor entendí mal no lo hace. Él está seguro que Dios se lo reveló. ¿Es verdad? ¿Dios se lo reveló? Sí. Muy bien. Hasta ahora, Leo, hemos visto que Abraham está en el nivel más alto de amor a Dios. Abandona todo para ir en pos de Dios. Eso no es amor. Enseña a su casa a ir en los caminos de Dios. Eso no es amor. Justicia y equidad. Quiere conocer a Dios. O sea, yo a eso no lo llamaría temor. A eso lo llamo amor. Van en el camino de Dios. Eso es amor. Piedad y bondad. Eso es amor, ¿no? Quiere conocer a Dios. Cómo maneja el mundo. Hace dos pactos con Dios. Era todo bondad. Abraham es como Dios. O sea, vale el camino de Dios. Entendí. Socio de Dios. Pero, sin embargo, ¿cómo termina el texto? Ahora debemos ver el otro aspecto, el de temeroso de Dios y para ello viene la prueba. Está claro que la prueba viene para temeroso de Dios porque Dios, ¿cómo termina al final? Ahora se demostró que eres temeroso de Dios. Entonces tenemos que descubrir qué significa temeroso de Dios. Pero está claro que esa es la prueba, ¿no? Todavía yo no sé lo que significa. Es lo que vamos a tratar de descubrir. ¿Qué significa temeroso de Dios? Sí, Gargio. De pronto una cosa es hacer las acciones porque en serio quieres y otra cosa porque te toca. Entonces yo creo que ese sería... Ah, ahora decís, si yo lo hago porque quiero... Es más fácil. Es más fácil. Pero si no quiero, igual lo hago... Ah, es más difícil. Muy bien. ¿Eso sería más temor o amor? Marul, más temor. Eso es más temor, ¿no? Porque es como que a pesar que no lo entiendo hay que hacer. Es verdad. Pero acá viene la cuestión. O sea, Abraham como que esa etapa de amor ya la tiene. A pesar... Y en eso tenemos que discutir. Tenemos que discutir cuál es el nivel máximo de un ser humano. ¿Amor o temor? A mí me parece que el máximo sería amor. Pero el tema es que Abraham el máximo ya lo tiene. Entonces Dios lo viene a probar en el segundo nivel que normalmente sería el menor. Pero como Abraham es todo amor lo viene a probar en este. ¿Me siguen? ¿Están de acuerdo? Ahora vamos a ver. Eso tiene que ver con los dos. Tiene que ver el temor y el amor. No se puede todo amor. Sí. Pero tenemos que contestar porque el Pazuc al final dice ahora se demostró que tú eres temeroso de Dios. No te había que haber dicho ahora se demostró que tú eres temeroso y amas a Dios. Así tenía que haber dicho el Pazuc. ¿Por qué no dijo eso? Eso tenemos que contestar. No. Dios... Bueno, primero el tema de la prueba. Cuando Dios somete a prueba a alguien. Dios no necesita someter a Abraham a ninguna prueba. Él ya sabe todo. ¿Estamos de acuerdo? Esto es absoluto. Dios no puede no saber algo. Si no sabe, ya no es Dios. Sabe lo que va a pasar en el final. O sea que la prueba no es... Espera, no. La prueba no es para Dios porque Dios ya sabe todo. Entonces tenemos que ver para quién es la prueba. Ahí va. El término Nisá, en hebreo se dice Nisá, probó, en hebreo quiere decir probar. Tal como en español, el verbo probar se puede utilizar... Ah, pero en español, ¿qué quiere decir probar? Te voy a hacer una prueba, es probarte, ¿no? Pero también probar se puede utilizar de otra manera. No que te hago una prueba. ¿Se puede utilizar de otra manera? Miren. Tal como en español, el verbo probar se puede utilizar para someter a alguien a prueba, como cuando se dice lo voy a probar, le voy a probar a ver si es honesto o no. O, segunda, se puede utilizar para referirse a demostrar algo. ¿Me siguen? No que te voy a... No, te voy a hacer una prueba, sino voy a probar al mundo que... Ah, pero en español también se dice probar. Pero no es la misma acepción. Una es probar, es una prueba, a ver si pasás o no pasás. Y otra es voy a probarte ¿qué? ¿Entendieron? ¿Entendieron? Ah, entonces a lo mejor acá viene a probar, no es que viene a probar porque Dios quiere saber si sí o no, porque Dios ya sabe todo. Si no, viene a probar al mundo algo. A demostrar. ¿Eh? ¿Entendieron? Viene a demostrar al mundo que él puede llegar a ser al final. El nivel máximo que un ser humano puede tener. ¿Entendieron? Entonces viene a demostrar, viene a probar. Como por ejemplo cuando se dice estuve en tal lugar, te lo voy a probar. A esta segunda acepción aparentemente se refiere aquí. Dios va a demostrarle. Ahora, ¿a quién? A las posibilidades. Puede ser que la prueba sea demostrarle a Abraham en qué nivel está. Es una posibilidad. Y otra es demostrarle al mundo en qué nivel está Abraham. Porque ¿cómo nos enteramos nosotros? Porque esto está escrito en la Torah. O sea, eso nos demuestra a nosotros a lo que puede llegar un ser humano. A estar dispuesto a dar todo por Dios, ¿no? ¿Entendieron? Te vengo a probarte. Además, la gente se podría cuestionar. Ah, es que habrá nada más por interés o por... Eso todavía no contesté. Eso tenemos que contestar. Si todavía podía haber pensado, yo sé que Dios no lo hace nada por interés. Pero a lo mejor, eso vamos a ver, a lo mejor todavía alguna persona podría sospechar. Ah, fíjate, cada vez que cada vez que Dios le decía algo a Abraham que haga, siempre viene acompañado por una bendición. Ah, entonces, ¿qué podría pensar yo? Ah, a lo mejor siempre Abraham lo hace, yo sé que no, ¿está bien? Pero podría pensar, a lo mejor Abraham lo hace siempre por la bendición. ¿Quién te dice? ¿Entienden? Porque siempre que viene algo bueno, siempre que Dios le dice algo, normalmente siempre lo bendice. Dios va a demostrarle a la humanidad entera lo que un hombre debe estar dispuesto a hacer por Dios. Vemos que Abraham se lo toma muy en serio, tiene en cuenta todos los detalles, no busca excusas. Ahora, miren, miren el Pazuc, apenas le dice Dios, miren el segundo Pazuc. Hay seis verbos en un solo versículo, madrugó Abraham, aparejó su asno, tomó a dos siervos consigo, tercero, tres verbos, partió leña para la ofrenda, cuarto, levantóse, cinco, y fue con ellos al lugar que Dios le indicó. Si vos en un verbo ves, en un renglón ves seis verbos, ¿de qué te habla? De obediencia. Obediencia total, ¿no? Pará, si vos te dicen quiero que me des a tu hijo, no, y ahora te fuiste a dormir, ¿no? Madrugás o te levantás más tarde, no, dejame una horita más con mi hijo, no, no me levanto a las cinco de la mañana, dejame por lo menos besarlo más, abrazarlo, ¿pero Abraham vino? ¡Todo, todo, todo! Tremendamente, una obediencia absoluta. Pero una persona normal no hubiera podido dormir. Sí, sí, es verdad, es verdad, es verdad. ¿Por qué estamos acostumbrados a... Es verdad, bueno, aparentemente tuvo la profecía en ese sueño, el sueño profético. Sí, a ver, no sé, buena pregunta, si Abraham ahí durmió, porque si dice madrugó, significa que durmió. Yo voy a matar a mi hijo mañana. Yo no voy a dormir. No, lo voy a matar, mirándose eso. ¿Cómo se hace a ti, hijo? Bueno, Abraham se dirige, bueno, ¿qué me viene a decir el tema de tres días? Gershon dijo antes, se dirige por un camino de tres días, tal como Moshe, también, que le pide al faraón, ir por tres días, y acá Abraham, ahí apareció con Arsinae, vamos a salir por tres días a servir a Dios, y aquí, Abraham, pero acá, ¿por qué sería el tres días? El motivo por el cual Dios le dice que vaya hasta el monte Moriá es porque debe caminar durante tres días, o sea, no le dice que lo haga en la casa, allá, ¿para qué? Es decir, tiene tiempo suficiente para pensar, y cuando tenés tiempo para pensar, porque si fuese, hacelo ahora, es más impulsivo, pero si tenés tiempo para pensar, pero, ¿cómo puede ser que Dios me pide esto? Pero esto contradice lo que Dios me enseñó, pero, ¿entienden? Es más difícil, o sea, que es un acto pensado, no impulsivo. Ra, pero si lo pusiste en inicio que es una prueba para todo el mundo. No, digo que esto viene a enseñar, no, yo dije las dos, le viene a enseñar a él, y también le viene a enseñar a todo el mundo, las dos, las dos, viene a enseñar a él en qué nivel puede llegar, y viene a enseñar al mundo. Tal cual, pero si esto viene a enseñar al mundo, ya no sería una prueba para él, porque Hashem va a, ya sabe que va a hacer eso, y va a pasar a tal cual. No, está bien, Dios va a hacer la prueba, Abraham no sabe cómo va a terminar, Hashem sabe que va a terminar así, y eso, cómo va a terminar, después va a estar reflejado en la Torah, y eso va a enseñar al mundo hasta qué nivel un ser humano puede llegar. Eso va a enseñar al mundo, va a enseñar al mundo que uno tiene que estar dispuesto a dar todo por Dios. ¿Entendés? Pero, en ese tema, es complicado el tema del libro albedrío, porque... Espera, espera, no, no entré, no, no, la pregunta nuestra, dice uno, es Dios sabe todo, ese es otro tema. Quise decir, no entré en Dios sabe todo, porque para explicar eso, tengo que explicar que no podemos entender lo que significa Dios sabe todo. ¿Está bien? Y el libro albedrío se mantiene igual. Ahora vamos a leer, espera, vamos a leer ese del 10 de la Rá, ese que trabajara. No se trata de un acto impulsivo sin pensar, sino que tuvo tiempo para reflexionar, Abraham lo hace porque está convencido. No se trata de un acto irreflexivo. De acuerdo a la opinión de Raji, miren lo que dice Raji, la prueba consistía en ver si Abraham está dispuesto a dar algo por Dios, un sacrificio. Y Dios afirma que Abraham estaría dispuesto a dar lo más costoso. Es como que vino, como que el de Israel dijo, bueno, vos a Abraham le das todo, le das todo, pero él te daría, ¿hasta cuándo te daría? Entonces Dios, vas a ver, le pido a mi hijo y hasta me lo da, es como te viene a decir. Otra versión que sostiene Raji, es que esto viene a demostrar que por más que Ismael, porque Ismael también tuvo una prueba muy difícil, Ismael se tuvo el Brimilá a los 13 años. Entonces vos dirías, wow, vos Ishak, ¿cuándo te hiciste el Brimilá? A los 8. Ismael, a los 13. ¿Quién tiene más elevada? Ismael es más elevada. Entonces, y esto tiene más mérito que el que hace a los 8 días. Sin embargo, Ishak le contesta que nosotros tenemos el precepto de santificar el nombre de Dios y santificar el nombre de Dios, estamos dispuestos a entregar todo por Dios, inclusive la vida misma. Ah, esto vendría a decir que Ishak es más que Ismael, porque Ismael, hace el Brimilá a los 13, entiendo, pero dar la vida, entonces le gana. Yo voy a preguntar en portugués. Sí, podés preguntar. Abraham da todo por Dios. Cuando él fue jugado en la fuquera, es verdad, igual es un midrash, pero no tenemos peso quim de eso. Pero digamos, en el midrash, no tenemos peso quim. Pero igual, digamos que Abraham ya dio la vida, su vida por Dios, al tirarse al fuego. De nuevo, nuestra pregunta fue, ¿por qué acá Dios le pide a Abraham que dé a su hijo y no que sea a él mismo? A mí me parece que la respuesta es que es más difícil. Sí. Es más difícil que te pida tu hijo, que te pida a ti mismo. Un padre diría, no, doy mi vida, pero no me toques a mi hijo, ¿entiendes? Inclusive, aparentemente, sería más difícil que su esposa. El hijo sería lo más difícil. ¿No? La esposa no. No, no, chiste no. Es difícil, la esposa. La suegra no dice. Si le hubiese dicho, dame a tu suegra, sí, no, no, chiste, chiste. Es un chiste, es un chiste. Es un chiste, chiste. ¿Conoces el chiste que dice, viene corriendo la persona? Y se lo viene todo embarrado, todo de tierra. Y dice, ¿qué te pasó? No, no sabés, vengo del entierro de mi suegra. Sí, sí, pero ¿por qué está tan sucio? Y no se dejaba enterrar. ¿Qué malo? ¿Qué malo? Chiste, chiste. No, no, eso fue chiste. Salí. Retíralo, bicha. Un chiste, un chiste. No hay todos. Bueno, salieron los chistes de la suegra. Todo. Bueno, de todo lo que nos relata hasta ahora acerca de los actos de Abraham, queda claro, sin lugar a dudas, que el motor interno de Abraham era el amor a Dios. O sea, que Abraham hace todo por amor, no hay ninguna duda. Lo que falta demostrar, ahora tenemos que decir, es el temor a Dios. Aparentemente, esto es raro, pero esto es como descender de nivel. Alguien que está en el nivel de amor a Dios, está por encima del nivel al temor a Dios. Es verdad. Pero nosotros, en esta, es que Abraham es tan tan alto, que ahora lo vino a probar en los segundos que serían más bajos. Pero ese punto segundo más bajo, todavía la Torá no había dado la prueba absoluta. Ahora voy a demostrar por qué. ¿Qué significa? Temeroso de Dios. Va. Otro nivel de temor es hacer todo al pi a yem. ¿Qué es temor a Dios? Todo lo que Dios dice, lo hago. O sea, traducción, temor a Dios hace obediencia absoluta. Digamos, ¿no? Digamos que esa es la definición buena de temor. Conforme a la voluntad divina. Si viene de suponer que un profeta del nivel de Abraham, todo lo que hace es porque Dios lo dice, y no por otro motivo, este acto de la que da es el que más lo demuestra. ¿Por qué? Ahí va. Digamos que yo digo que temeroso de Dios es obediencia, ¿no? Bueno, digamos, ponete el tefilín, me pongo el tefilín. Cumplí Shabbat, cumplo Shabbat. ¿Estoy obedeciendo? Sí, eso es temeroso de Dios. Pará, pero, pero ¿por qué lo haces? Ah, no dice por qué. No, porque Dios me lo, no, no. ¿Puede ser que lo haga porque tengo miedo que Dios me castigue? Claro que sí. Sí, puede ser. Y también lo llama, y estoy obedeciendo. Pero desde que cumple. Pará, puede ser que lo haga por miedo al castigo o puede ser que lo haga por querer la recompensa. También puede ser. Es obediencia, pero, pero la obediencia es el acto. En la obediencia yo no veo la motivación. ¿Está bien? Entonces, ¿por qué esta sería la prueba mejor para demostrar que Abraham está en el nivel máximo de temor a Dios? Porque hasta ahora Abraham sí hacía todo lo que Dios le decía, pero nunca podés estar seguro que no tenga un interés. Lo que dijimos, siempre venía atrás una bendición. ¿Me siguen? Y ahora tenemos que decir ¿y por qué esta sería la mejor? Ahí va. No es que Abraham actúa por miedo al castigo, pues perder a su hijo era realmente el máximo castigo. Y tampoco podemos pensar que lo hacía esperando una gran recompensa, pues su hijo era la máxima recompensa. ¿Entendieron la prueba? Miren, ¿cuál es la mejor prueba para demostrar que esto no lo hago por castigo o recompensa? Si yo te digo dame a tu hijo y yo diría y yo hago todo por miedo al castigo, perder a mi hijo sería el máximo castigo. ¿Entienden? Esto sería el máximo. Entonces nunca no lo hago por miedo al castigo porque no habría castigo mayor para mí que perder a mi hijo y sin embargo lo estoy dando. Y la recompensa sin importar lo que me dé no vas a comparar con la vida de tu hijo. Claro, y no habría recompensa mayor que el hijo. Entonces si me dicen ahora dame a tu hijo eso demuestra que yo no lo hago por la recompensa. ¿Por qué? Porque digamos que soy docilo, lo hace por la recompensa. Bueno, te di a mi hijo ahora que me recompensas. No, yo no quiero nada, yo lo único que quiero es a mi hijo. Entonces, al dar a mi hijo demuestro que no lo hago ni por la recompensa ni por miedo al castigo. ¿Siguieron la línea? O sea, esto de... Entonces ahora sí se demuestra que él es temeroso de Dios absolutamente. ¿Qué es temeroso de Dios absolutamente? Obediencia absoluta sin ningún interés. Ahí es un jidush, es una novedad. Sin ningún interés ajeno a la obediencia a Dios. Ese es mi interés es obedecer a Dios. ¿Está bien? Hasta acá está bien. Y por eso está claro que es una prueba que confrontaría el concepto que él tiene de amor a Dios. Porque de repente él dice Dios es todo amor y de repente él dice dame a tu hijo y Abraham está dispuesto. O sea que ahí el tema de obediencia es 100%. Ahora vamos a contestar eso. No obstante, aún entre los que obedecen a Dios existen distintos niveles. Está el que lo hace porque el rey lo ordenó pero lo hace a desgano ya que no le queda otra alternativa pero también está aquel que lo hace de buen ánimo y con toda su voluntad. Otro punto más. Vimos que Abraham lo está haciendo con buen ánimo y con toda su voluntad. Se levanta temprano. Va todo. Hace todo. Está dispuesto. No veo que se retrasa. Otra cosa. Obediencia. Sin ningún interés sino por obedecer y esa obediencia la hago con ganas. Me agregué. ¿Entendieron? Habría que salir dormido para que no se pueda estar dormido. Sí, sí. Habría que haber sido para no quedar... Pues su motivación es hacer la voluntad de Dios más allá de sus intereses personales. Aquí Abraham pone todo su amor a Dios al servicio de la orden de Dios. Se levanta temprano, etc. Abraham, acá viene el dilema interesante. Se encuentra en un dilema. Por un lado, todo su mundo gira alrededor de un Dios bondadoso, misericordioso. Ahora de pronto le ordena algo que va en contra de sus principios. ¿Cómo contestar a este dilema? Primero, miren cómo lo hace el Midrash. Mirá, dice, nos relata que Eliezer Arra, el mal instinto, utilizaba todos los medios lógicos, sentimentales, etc., para persuadir a Abraham que no obedezca. ¿Está bien? Si ahora, por ejemplo, dice, y fue, y de repente tenía que cruzar el agua. Y de repente, entonces, entonces, pero no puedo cruzar. Entonces, pero me... ¿Querés que vaya o que no vaya? Como que le puso trabas. ¿Está bien? O que venía Eliezer Arra o que le hablaba a Eshá y dice, tu padre está loco, te va a matar. ¿Cómo tu padre? O sea, le ponen pruebas. Esperen, esos Midrashin serían a lo mejor lo que él mismo se pregunta, ¿no? Él mismo se estará preguntando, pero ¿cómo puede ser que Dios me pida darle a mi hijo si Dios no quiere eso? Pero yo no entendí, no entendí mal, lo entendí, me dijo eso. O sea, ¿sería lógico que Abraham se plantee la pregunta? Sería lógico. De la respuesta que abre a... Acá viene la respuesta. A ver, a mí me parece que hay una respuesta. A ver qué les parece a ustedes. Abraham está seguro que Dios se lo pidió y Abraham lo va a hacer seguro. Seguro lo va a hacer. Pero Abraham tiene ese dilema porque, o sea, no entiende, no entiende cómo puede ser. Eso contradice todo lo que le enseñó, pero él lo va a hacer 100%. Pero nosotros teníamos dos preguntas. ¿Por qué le dijo a Isaac, primero le dijo a los mozos, vamos y volvemos? Y después también le dijo a Isaac, ¿dónde está? El Corban, Dios va a proveer un... Dos posibilidades, es decir. Mintió, porque mentiría para salvar el problema, pero ¿qué querés? Le va a decir al hijo que lo va a matar. ¿Pero podríamos dar otra respuesta? Acá viene la interesante. Yo tenía la esperanza de que no fuera a pasar. pero con cuidado hay que decirlo. Pero no estoy diciendo él sabía que no va a pasar. Si él sabe que no va a pasar, esto ya no es ninguna prueba, no tiene sentido. Él va a hacerlo hasta el final, pero él dice la verdad no tiene sentido con lo que yo conozco de Dios. O sea, ¿entienden? Es como la esperanza de que al final volvemos. O la esperanza de que al final aparece un animalito y la... ¿entienden? Pero no que sabe, porque si sabe entonces ya no prueba. Pero él podría pensar que eso sería lo lógico que tendría que pasar, a pesar de que él va hasta el final y lo va a hacer. Pero, ¿entendieron? Esperen, este dilema lo tiene un yudí. Un yudí que sabe que Dios es todo amor, amor a Dios, y ahora Dios me pide esto y es obediente 100%. A lo mejor un islámico no tendría este dilema. ¿Entienden? El islam que está a lo mejor va y se explota. Es más agresivo. Entonces, no tendría este concepto de amor y bondad de Dios, entonces tampoco tendría el dilema cuando le digan hace esto. No hay contradicción para él. Para nosotros sí hay contradicción porque nosotros sabemos que Dios no quiere eso. Entonces, claro, esa era la prueba acá. Pero Abraham está dispuesto hasta el final. O sea, Dios no quiere sacrificios humanos, pero Dios me está enseñando que uno tiene que estar dispuesto a dar todo por Dios. Tenemos un caso. Si te dicen ha sido la tía o te mato, tenés que dejarte matar. Entonces, ¿eso qué significa? Que estoy dispuesto a dar todo por Dios hasta mi vida. En verdad, o sea, que existe hipotéticamente el caso. Obvio, no en un sacrificio humano, pero acá era una prueba. ¿Entendieron? Entonces, lo que está diciendo es lo que él entendería de la esperanza que tiene o de que él que él entiende que Dios no querría eso al final. Por eso, a lo mejor como que se le escapa y dice, vamos y volvemos. ¿Entendieron? ¿Entendieron que se mantiene la prueba igual, no? Él no sabe, no dije que sabe, dije, como tiene muná, que no pase. Algo. Algo y acontecer. Exacto. Pero él va hasta el final, eso no acontece, lo hace. Él va, él va a hacerlo, ¿no vieron qué? Lo para el ángel, él va a hacerlo. No es que está diciendo, a ver cuándo se me aparece el ángel y me dice que no. No, no, él va. ¡Claro! Para eso viene el Midrash y dice que lo tuvo que tocar un poquito, para decir que él lo va a hacer hasta el final. ¿Quieres decir algo más? Sí, eso es lo del Midrash, incluso que el Midrash llegó al punto en que lo iba a... Claro, eso viene a decir, él va a ser 100%. Pero él dice, pero Dios que es todo bondad no cuadra. Yo siempre... Dios no quiere sacrificios, no quiere. Dice, dice que la mano no es el rezo solo. Está bien, igual esos Midrash... Yo digo, ¿qué viene a decir los Midrash, porque no está en el chat, no está escrito? Abraham se encuentra en un dilema. Por un lado, todo su mundo giraba alrededor de un Dios bondadoso y misericordioso. Ahora, de pronto, le ordena algo que va en contra de esos principios. ¿Cómo enfrentar este dilema? El Midrash nos relata que le hizo la ra, el mal instinto... Ah, eso ya lo leí, perdón. De la respuesta que Abraham le da a Isaac y a sus dos siervos, se ve que Abraham en realidad creía en una y esperaba que Dios no iba a permitir que mate Isaac. Isaac no es que estaba 100% seguro, sino que era lo más probable de acuerdo a lo que él conoce a Dios. No obstante, está dispuesto a ir hasta el final, aunque las cosas no sean como él cree. O sea, él está dispuesto a sacrificar. Si al final le dice Dios que va, pero él, pero el saber de él no es falso. El saber de él es que Dios es amor y Dios no va a creer eso. Abraham no actúa esperando que lo paren, sino que sigue y se esfuerza por hacer todo. Aún toma el cuchillo, es decir, él quiere demostrar que está dispuesto a dar todo por Dios, aunque Dios le pida a su bien amado hijo. Vemos que no fue algo fácil para Abraham. Él estaba muy unido a su hijo y no solo eso, sino que también su hijo estaba pegado a él. Eso nos lo enfatiza al repetirnos dos veces que fueron juntos. ¿Para qué dice? Juntos, juntos. Ah, a lo mejor el padre y el hijo se llevan mal. No, ¿qué se llevan mal? Se llevan re bien, se requieren, son uno para el otro. Hay aquí una contraposición de valores. Por un lado, la orden de Dios que está por sobre todo y por el otro, Baha'i Ba'em. Los preceptos son para la vida. La Torah quiere la muerte o la Torah quiere la vida. La Torah quiere vida. Por eso, si uno tendría que salvar la vida, ¿violamos Shabbat para salvar la vida? Sí. Se vio la llamada para salvar la vida porque Dios no quiere que mueras por la Misbah. Dios quiere que vivas con la Misbah. Están las tres excepciones como idolatría, incesto y asesinato que tenés que dejarte matar. Pero la Torah es para la vida, no es para la muerte. La Torah es para la vida. ¿Es contrario al Islam? Exacto. ¿Lo contrario al Islam? ¿Lo contrario al Islam? Sí, lo contrario al Islam. ¿Se acuerdan del chiste lo hice el otro día, no? No. Si vuela, es Superman. Si trepa, es Spiderman. Si nada, es Aquaman. Y si explota, es musulmán. Pero en realidad, no se contradicen. En principio, debemos estar dispuestos a dar todo por Dios, pero también en la práctica aplicamos las cualidades con que Dios maneja el mundo. ¿Y cuáles son las prácticas? Misericordia, abordá. Cinco veces figura el nombre Eloquim y otras cinco el Shemayem. Lindo, ¿no? Hay diez nombres de Dios. ¿Qué diez me hace acordar? Los diez mandamientos, el diez. Como lo que resume toda la Torah. Cinco Eloquim, cinco Shemayem. Si utiliza este nombre de Dios, pues Eloquim se refiere a Malhut, reino, rey. Está como el Shemay Israel. Shemay Israel, Hashem, Eloquenu, Hashem es nuestro rey. Kabalatol Mahuchamayim, someterse al yugo celestial. O sea, Eloquim iría más con temor, ¿no? Hashem es el rey, entra bien con la palabra temor. Luego Abraham hace un sacrificio. ¿Por qué ahora? Ahora que es conocido como Irelokim, temeroso de Dios. O sea, ahora que está dispuesto a hacer todo por Dios, ahora puede hacer una ofrenda. A mí me parece interesante. Hasta ahora no habíamos visto que Abraham haya hecho un corban. Nunca, todavía no habíamos visto que Abraham haya hecho corbanot. Estaba el Brit Benavetarim, pero era algo simbólico. Pero no vimos que hizo corbanot. ¿Por qué Abraham ahora es la primera vez que hace un corban? Porque ahora que acaba de decir Dios, tú eres Irelokim. ¿Qué es tú eres Irelokim? 100% Dios y obediencia a Dios. Ah, si es 100%, ahora hago el corban. Porque si no, no es 100%. Es 60% Dios, 40% Ur. Ah, no es. Tiene que ser completo. Miren cómo lo dice. Ahora puede hacer una ofrenda. Corban o la. ¿Cómo era la corban o la? Que se quemaba completamente. Que es 100% para Dios. Alguien que es 80% para Dios, entonces también su ofrenda es 80% para Dios y 20% para sus intenciones e intereses personales. Aquel que trae una ofrenda, corban o la, debe verse a sí mismo como Abraham, que está dispuesto a dar todo por Dios. Interesante, ahora me hace el concepto de cuando uno traía el corban o la, tiene que reflejar, era como parecido a lo que el primer, o un corban o la que viene a Abraham Abinu, que era estar dispuesto a dar todo por Dios. La orden es que ofrezca a Isaac y no a Zahra, porque Isaac está más cercano, está bien, a sus ideas y a su continuación. O sea, es verdad que a Zahra la quiere muchísimo y a Abraham también, pero Isaac es el continuador. O sea, si ahora tiene que sacrificar a Isaac, se les corta el continuador. ¿Y cuál era todo el sueño de Abraham? Hacer un pueblo que haya y ahí se les corta, ¿entienden? Es contradictorio, pero si Dios lo dice, ¿entienden? Pero no, no tiene sentido. Abraham es la prueba de lo que un ser humano debe llegar en su relación con Dios. Tener a Dios por sobre todo y por ende, estar dispuesto a dar todo por él. Abraham nos enseña que no hay en este mundo nada más importante que a Yem. Es verdad, ¿cómo demostrás que no hay nada más importante que a Yem? Cuando estás dispuesto a dar todo por él. ¿Y qué es lo más todo para Abraham, su hijo? A ver, si vamos a poner en contraposición, yo podría pensar que para Abraham hay dos, ¿cuáles son las dos cosas más queridas, los dos puntos más queridos para Abraham? A Yem y también podría pensar Isgat. Bueno, ¿cuál sería la prueba para demostrar cuál es la que querés más? Claro, pues. Es esta. La competencia entre los dos. Claro, la competencia entre los dos. Yo tengo dos valores supremos, los máximos. ¿Cómo demuestro cuál es el valor más? Si yo te digo dame a tu hijo, si me lo das es que Dios es el valor supremo, si no me lo das es que tu hijo es el valor supremo, ¿entienden? Entonces, esa era la prueba mejor para demostrar. Lo que no contestamos fue porque el malaj dividió su bendición en dos. Lo contesto ahora. Al principio él hizo lo que hizo, ¿no? Entonces el malaj lo paró y le da una bendición. ¿Abram qué hace después de eso? No se queda ahí. Ve ese animalito y dice, bueno, pero quiero ofrecer algo como demostrar que Dios es lo más. Y va y hace algo más. Entonces ahí el malaj lo bendice de nuevo. ¿Por qué? Porque Abraham hizo algo más. ¿Entendieron? No se quedó solamente bueno y me vuelvo, sino quiso demostrar ese amor a Dios en todo. Obvio, es simbólico lo del corban, pero quiso hacerlo con algo. Entonces dijo, por cuanto que no dejaste de darme a tu hijo e hiciste esto, ahí agrega, no dejaste de darme a tu hijo también e hiciste esto, como que también hiciste algo más, ahí le viene una bendición todavía mayor. Podría agregar algo más, esperen. ¿Te acuerdas que dijimos, qué raro que no diga amor a Dios, ¿no? Qué raro que este pasaje no tenga el concepto de amor a Dios, porque Abraham es todo amor a Dios. Y también esto demuestra amor a Dios, ¿no? O no demuestra. Entonces, ¿por qué dijo? Ahora se demostró que eres temeroso de Dios. A mí me parece que el tema de amor a Dios también está, no está escrito, pero le dice, ¿por cuánto que? ¿Cómo dice el pasuco? Miren cómo dice. Dice, quiero verlo en Ibrite. Yán, ayer a cita te ha dado a ver a C. ¿Por cuánto que hiciste esto y no dejaste de darme a tu hijo? ¿Está bien? ¿Hay dos cosas o una? Hay. ¿Por cuánto que hiciste esto y no dejaste de darme? Bueno, ¿no dejaste de darme a tu hijo? No, pero ahí podría decir, uno es por temor a Dios, y otro también sería amor a Dios. Una es, no dejaste de darme a tu hijo, el no sería más temor. Y hiciste esto, pero no hiciste eso, estuviste dispuesto a dar todo. Eso es amor. O sea que está, 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 se me fue la palabra, ¿cómo se dice? El concepto amor a Dios está metido acá, a pesar que no lo dice literal. ¿Saben por qué no? Porque que habrá mamá a Dios ya lo sabíamos. Y acá la prueba era el tema del temor, que el temor es total, obediencia total, sin ningún interés, y que lo hace de corazón. E inclusive cuando contradice lo que él cree. Pero, pero de verdad, al final, no contradijo lo que él cree, porque al final no fue. Es lo que está reflejado en dijo, iremos y volveremos. ¿Se entendió? ¿Está bien? Tenemos una pera ya. Para mí es el sí y lo máximo de Berejit. Abraham Abino acá es el, y por algo esto lo decimos siempre Rosh Hashanah, porque Rosh Hashanah es el día del juicio. Y queremos traer este mérito de Abraham para todos nosotros. Como nosotros a veces no tenemos tantos méritos, obviamente tenemos que tener méritos propios. Pero este mérito de Abraham es grandísimo. Abraham Abino estuvo dispuesto a dar todo a Dios. Entonces Dios dice, por lo tanto, también a tus hijos, Abraham, yo los voy a bendecir. Y a veces cuando no se lo merezcan tanto, lo que hiciste vale muchísimo. Yo les voy a dar. Es un mérito muy grande. Con eso nos aprendamos que lo más es por antes es a Shem. Exactamente. Bueno, hasta aquí hoy Baruj Hashem. Se llevaron un shigur. Espero que les haya gustado. Fue intensivo y pasó muy rápido. Miércoles que viene me trata Shem. Miércoles, si Dios quiere, estamos estudiando. Todos invitados. Tenemos, después les muestro, hay unos libros de cuentos nuevos que salieron. Después, si alguien los quiere. Miércoles y Om Revi. Y Om Revi. ¿Quiere preguntar algo más y con esto? En portugués, ¿puede? Puede. ¿Cuál fue esa pregunta que no entendí? ¿Por qué dice Abraham solo que Abraham es temeroso de Dios? Antes no lo sabía. Ah, eso lo contestamos. Ahora sé que Dios no sabía antes. Dios sabe todo. La Torá habla en el lenguaje humano. No es que ahora sé y antes no sabía. Como ahora sé sería, ahora será sabido en el mundo. No ahora sé que ahora sé que Dios sabe. Como cuando dice, Dios tampoco se arrepiente. Pero cuando viene algo, digamos que vino algo bueno y ahora venía algo malo. Como no, dice Dios se arrepintió. No es que Dios se arrepiente porque Dios no es un ser humano que se arrepiente. Dios no tiene conceptos humanos. Eso es lo que, en eso también es el gran error del cristianismo, que le meten al concepto de Dios conceptos humanos. Y Dios no es un ser humano. Dios es perfecto, máximo, no tiene cambios y no puedo agarrar a Dios con las falencias humanas. Ah, pero a veces la Torá dice la mano de Dios, bueno, se refiere al poder de Dios, los ojos de Dios, que Dios ve todo. Obvio es metafórico. Acá también, ahora sé es metafórico, no es que Dios no sea. Ahora sería como, ahora serás, ahora serás sabido en el mundo. Después de esto será sabido en el mundo. Es como cuando los hombres convocan y dicen es que escuché que el mar es muy grande. Voy a ver. ¿Qué voy a ver? Voy a enseñar al mundo si tienes, claro, Dios no tiene que ver nada. Pero tenemos una interpretación muy interesante, voy a ver. No hay que ver. Pero esta, bueno, ¿Y un qué mayor? ¿Amor o temor? Según a mi humilde opinión, el nivel máximo es amor. Amor. Amor es el máximo. Yo puedo asustar. Hay temor y amor. Teóricamente. No, porque algunos van a decir esto es la prueba que temor es más que amor. Yo no, no, no. Es que como Abraham ya tenía el tema del amor y lo supera, ahora la prueba viene del temor. Teóricamente. No porque temor es más que amor. No porque temor es más que amor. Las personas empiezan haciendo las cosas porque les toca y luego las hacen porque quieren. Exactamente. Normalmente es temor y después llegas amor. Pero Abraham es un super dotado y Abraham ya está en el amor. En verdad Abraham también ya está en el temor, pero Abraham ya está en ese nivel. Pero esto viene a demostrarnos a nosotros. Sería como enseñarnos a nosotros. Pero desde un principio Abraham todo lo que empezó lo empezó por temor. ¿Por qué él empezó a prestenarse y cómo es posible que la montaña o que el sol empezó a prestenarse? ¿Por qué decís que eso es temor? Eso es pensar. Sí, pero la... Empezó a decir ¿Cómo puede ser? ¿Quién es el Dios que crea todo esto? Porque eso yo lo llamo un camino del amor que pienso y reflexiono y saco conclusiones. Sí, pero su papá le dijo mira, cuida la tienda y... Sí, y ahí puso el hacha. Pero dice que destruyó todo, ¿no? Claro, pero ¿dónde ves el concepto de temor? Y significa... No, que Abraham ya entiende que Dios es el verdad... Ah, voy a decir obediencia. Sí, sí, sí. Ah, está bien. Está bien, pero van juntos. En Dios, temor y amor van juntos. En Abraham. Y además fue un principio, fue un comienzo, un inicio, siempre es pequeño y luego va creciendo. Exelciendo, creciendo. Un gigante. Abraham, un grande. Hasta aquí hoy entonces. Un placer. Muy bien. Espero que lo hayan disfrutado. Sí.